Al ver que FIFA 20 básicamente está muerto, he decidido crear esta nueva serie chicos con retos, con challenge, con desafíos. Y aquí en adelante van a encontrar videos un poco distintos, obviamente enfocados en el reconstruyendo, la base va a ser los reconstruyendo, pero con cosas muy locas. Tengo preparado este y tengo otro por ahí que me dejaron en Instagram, una idea bastante loca que me dejaron y la vamos a intentar, pero eso es más adelante. Hoy les voy a explicar rápidamente de qué va este video, vamos a reconstruir al Liverpool, pero de una manera bastante particular. En días pasados me llegó un video de una recomendación de estrategia de YouTube del canal Sportube, es un canal que hace tops de fútbol. Y estaba o hablaba más bien el video de los 7 jugadores jóvenes que a pesar de la pandemia subieron su valor durante la temporada 19-20. Estos 7 jugadores los vamos a fichar en el Liverpool chicos, sí o sí tenemos que ficharlos, traerlos aquí, ya más adelante veremos cuáles son esos 7 jugadores. Entonces uno de los retos es ese, tenemos que traer esos 7 jugadores para conseguir la Champions en 4 temporadas. La otra parte, pues decidí mezclársela, es algo ya conocido, muy conocido en los canales de habla inglesa, es un aceptando ofertas. Para los que no sepan qué es el aceptando ofertas, es que tenemos que recibir, bueno más bien aceptar todas las propuestas, las ofertas que nos hagan por nuestros jugadores. Y también las ofertas que tengamos que pagar por los jugadores que nosotros pretendemos. Es decir que si me ofrecen un millón por Mohamed Salah, tengo que aceptarlo, si me ofrecen 200 millones también tengo que aceptarlo. Y también si me piden, no sé, 100 millones por Erling Haaland, que lo vamos a fichar, también tenemos que aceptar todo. Si Erling Haaland me pide un millón de salario, tengo que aceptarlo, ese es el reto. Pero una vez hayamos fichado los 7 jugadores que son netamente necesarios, vamos a poder fichar cualquier otro jugador, pues para ir supliendo las partes. Porque ya saben que en cada temporada, en cada mercado me van a llegar a preguntarme, incluso si compré a Erling Haaland, me van a preguntar que si lo vendo. Y básicamente voy a tener que aceptar esa propuesta. De eso se trata, eso es un challenge, espero que les guste. De todas maneras, por aquí les voy a estar dejando las reglas de juego. No sé si por aquí o por aquí, bueno, en toda la pantalla van a estar las reglas de juego chicos. Y espero que les guste, más adelante vamos a seguir haciendo estos challenge, pero los reconstruyendo como tal, los que más nos gustan, los vamos a dejar para los fines de semana. Y obviamente rematar la serie con el Manchester United. Vamos a hablar de la dinámica, porque sí, vamos a tener dinámica. Ese sistema les ha gustado muchísimo, las dinámicas les encantan. Por ahí pregunté en la pestaña comunidad que si las habían visto en otro canal. Y muchos dijeron que sí las habían visto, pero me hablan de los reconstruyendo. Sí, los reconstruyendo los han hecho en varios canales, pero las dinámicas, hablo desde las dinámicas como la que les voy a dejar a continuación. Bien, chicos, el jugador a encontrar, la silueta que vamos a buscar hoy, es un jugador del Liverpool. Es el jugador joven con más potencial del juego. Así que búsquenlas, una vez las encuentren, si es una, si son dos o si son tres, no importa el minuto. No es necesario que digas el minuto, simplemente me dices, aparece tres veces y es el jugador tal. Aparece dos veces, es el jugador tal. Aparece cinco veces, es el jugador tal. Ya saben, la pista que les doy es que el Liverpool es el jugador joven con más potencial de todo el club, de los jóvenes, obviamente. Entonces, no les voy a dejar la imagen, la silueta en esta parte, porque si no, me la cuentan también, porque eso lo hicieron con el Verder Bremen. Y no, eso no es necesario, porque si la dejo aquí, pues no tiene sentido, o sea que esta no cuenta. Pero por eso no la dejo. Así que búsquenla en los videos, chicos, durante el video, porque va a estar, puede que esté una, dos, tres o cuatro veces. No sé, o cinco, las que sea. Búsquenlas. ¿Y cuál es el premio? Rápidamente les digo, el premio de esta dinámica, obviamente va a ser el comentario con más likes, ¿no? El que más tenga likes, pero no va a escoger un equipo a reconstruir. No, no, no. En este caso, necesito que escojas un portero, un portero joven, obviamente con potencial, con una edad bajita, entre 15 o más bien entre 16 y 17 años. Y que tenga mucho potencial para hacerle un growth test o una prueba de crecimiento. Escoge el portero que quieras, por favor, y a ese portero le vamos a hacer el growth test, porque básicamente vamos a hacer un juego, un challenge, bueno, otro tipo de videos aquí en el canal, pues para esta misma miniserie, digamoslo así, de desafíos. Entonces necesito un portero y me gustaría que esa persona que gane en esta dinámica sea el que escoja el portero. Ya más adelante les hablaré de qué se trata. Obviamente esa persona va a ser mencionada, va a tener los saludos. Próximo reconstruyendo, vamos a saludar al ganador de la dinámica con el Werder Premium. Sin más, los dejo. Por último, decirles que me he creado un canal en Twitch. Suscríbanse, pueden ir allá y seguirme ya más adelante, porque creo que voy a empezar a hacer en directo en Twitch o a terminar el modo carrera con el Manchester United. Tal vez lo voy a hacer en Twitch y, bueno, ya les hablaré de eso. Por ahora, suscríbanse, poderoso like. Si les gustan las dinámicas, por favor, participen en los comentarios, dejen notificaciones activas y ayúdenme con esto, chicos, porque queremos que estos nuevos videos en el canal les vaya bien. Yo sé que les va a gustar. Este video va a estar muy divertido. Son cuatro temporadas simultáneas. No más intro, no más intro, porque está larguísima. Let's play. Muy bien, chicos, bienvenidos a una cosa nueva que voy a hacer aquí, muchachos. Ya les estuve que haber explicado todo cómo funciona en la intro. La intro tuvo que haber sido larga, no sé, no me lo imagino. Y sí sé que ustedes se molestan, pero ¿qué podemos hacer? Es la intro y nada que hacer, chicos. Supongo que ya saben entonces cómo va el tema, cómo va este video. Bueno, desgraciadamente no pude continuar con el Reconstruyendo al Flamengo porque el parche se averió, el parche al actualizar el FIFA dejó de funcionar. En fin, bueno, ya les hablaré de eso más adelante. Tal vez fue en otro episodio, pero ese Reconstruyendo queda pendiente. También no olviden que queda pendiente el Reconstruyendo ganador del concurso o de la dinámica con el Werder Bremen. Muy bien, vamos a mirar la plantilla, una plantilla que realmente no vamos a enfatizar en ella porque la conocemos de sobra. Ya sabemos aquí jugadores a tener muy, muy en cuenta. Obviamente no es Alá, tampoco Mané, ni Firmino, Winaldun, Nick Henderson, Fabinho. Todo esto es jugadores que podrían irse. Ya saben que esto básicamente es un aceptando ofertas. Este señor también, esperemos a ver que no se vayan en la primera temporada. En fin, chicos, jugadores que no quiero que se vayan. Este señor Origi porque nos ofrece un potencial de entre 83 a 85. Es bastante, bastante bueno este señor. Otro jugador de pronto sería tal vez Keita. Keita no me gustaría que se fuera Keita, pero pues nada que hacer. Tiene de 86 a 88. Aquí lo tenemos a Keita Milner, si podrías irte. Este Matip también podría decirte. Bueno, no sé, pero en fin. Ya veremos qué sucede con Matip. Su potencial no es tan alto. Chamberlain tampoco me interesa que se quede, aunque es joven. No entiendo por qué Chamberlain no tiene tanto potencial. Bueno, de 83 a 85. Bueno, sí, quédate, quédate, ojalá no te vayas. Pero este, la obra también, supongo que se podría ir, la lana, etcétera, etcétera. Pero aquí jugadores, por ejemplo, Jones, que ya lo tuvimos con el UCD, es brutal, chicos. Este señor nos ofrece el potencial de 85-87. Este no mucho, pero este defensa sí tiene muy buen potencial. Van der Berg, esperemos que crezca porque tiene un potencial interesante este señor. Entre 84 a 86. Como dije, aquí hay muchos. Este, perdón, este Liverpool tiene muchísimas, muchísimas jóvenes promesas. La otra es este Howeber, que mantiene en todos los comentarios cuando pido fichajes. Está Howeber. Este señor, Elliot, también nos ofrece 87-89 potencial a entrenarlo muchísimo. Es un delantero centro también bastante, bastante bueno, con 80-82 de potencial. Este Liverpool tiene cantidad de jugadores jóvenes, muchachos, jugadores que son brutales. Hombre, esperemos. Vamos a ver, chicos, no vamos a enfatizar mucho en esta plantilla. Vamos a mirar los fichajes que tenemos que hacer. Los siete jugadores que más subieron de precio, más bien, en esta última temporada, en la 19-20. A ver, esta sería la lista. Estos serían los jugadores que vamos a fichar, chicos. Uno de ellos sería Erling Haaland, Greenwood. Este señor no creo que, pero podemos negociar a este equipo no vender a este jugador, pero podemos negociar. Cláusula, claro que sí, lo vamos a comprar. Greenwood, no sé cambiar otra vez. En esta temporada no es posible. Acercando a sugerir, esperemos que este señor, este tampoco creo que se puede fichar en la primera temporada. Mason, creo que sí se puede. Ferran, no estoy muy seguro, pero creo que también es perfecto. Lo acabas de lograr, acabas de encontrar el primero. Pero primero suscríbete, me lo prometiste, se puede. Y Davis acaba de llegar al Bayern, entonces no creo que vayamos a poder ficharlo en esta primera temporada, chicos. Entonces ya saben cómo es la cosa. Estos son los únicos fichajes que estamos sí o sí obligados a hacer. Ya en el camino veremos si haremos otros fichajes, dependiendo las propuestas que nos lleguen. Porque ofrezcan lo que ofrezcan por Mohamed Salah o por todo, por cualquier jugador del club, tenemos que aceptar la oferta. Por eso es un aceptando ofertas, con el reto añadido más bien de fichar estos 7 jugadores. Vamos a iniciar a ver qué es cuál es la primera propuesta. Bueno, este señor no tiene un potencial tan alto, es de apenas una unidad. Tiene 83 de valoración global y potencial de entre 84 a 86 aproximadamente. Tiene un valor comercial de entre 31 a 45.6 millones de euros. Y el Chelsea ofrece 34, así que vamos a aceptar la oferta. Bueno, este no me duele tanto, no está tan mal. A ver, a ver, a ver, a ver, primera propuesta fuertísima, entre 130 y 190 millones aproximadamente. Y el Barcelona ofrece solo 120. Uy, caramba, esto duele, chicos, esto duele. Pero bueno, el mejor o uno de los mejores centrales del mundo acaba de ser vendido por 120 millones. A ver, Robinson, Robertson, Robertson. Valor de entre 78 a 114 millones y ofrecieron 70. Así regalas el dinero en este FIFA. No lo puedo creer, esto es una locura. A ver, oferta de préstamo por Shaqiri, pues la hemos aceptado. Oferta por el señor Wijnaldum. A ver, de entre 42 a 62 millones y la oferta es de 45 millones. Chao, chao, Giorginio, adiós. Bueno, 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 ¿qué ofrecen por este señor? Está entre 7.6 a 11 millones y ofrecieron 10. Aceptémoslos. Y este señor, bueno, préstamo. No, no lo puedo creer. Igual no lo vamos a traer nuevamente porque, pues, aceptamos la oferta, pero no te vas del todo, muchacho, porque me encantas. Tenemos un presupuesto interesante. 360 millones y 132, bueno, iniciamos con 132, pero con 360 millones pudiéramos comprar lo que quisiéramos, pero de momento, recuerden que tenemos que empezar fichando los 7, uno de los 7 jugadores y, pues, creo que es la ocasión perfecta de comprar un medio centro. Muy bien, el primero sería Erling Haaland, que tendríamos que comprar la cláusula. Sí, claro que sí. Obviamente vamos a aceptar todas estas cosas. Greenwood, wow, se puede comprar, no creí que se pudiera fichar en esta. Ah, bueno, sí, me parecía que sí, bueno, en fin, no sé, pero ya solucionaré este problema con Erling. Voy a negociar con el primero. Bien, veamos cómo va la cosa con Federico Valverde. Ofrecer un precio de transferencia. Ofrezcamos 30 millones a Verda. A ver, nos pidió 43, es un aceptando ofertas. Entonces, nada que hacer, por Dios. Esto es bastante loco. Ahora veamos qué nos pide este señor. Hay que aceptar todo, le vamos a dar que aceptar. O sea, no mostré lo de Erling Haaland, pero fue que hasta ahora me di cuenta que debería hacer, si decimos que son aceptando ofertas, pues todo esto tiene que ser aceptado. Perfecto, tenemos que decirle sí, sí, sí a todo. Perfecto, fichaje, muy bien. Ahí está. Continuamos. Bueno, aquí hay unos jugadores de los cuales me acaban de llegar correos que ya, ya le han llegado propuestas y no quiero que se me vayan. Voy a fichar porque vendimos a nuestro gran Virgil Bombay. Entonces, creo que me voy a ir por Konate, primero que todo. Porque de los 7 obligatorios, solo hay un defensa y es este señor y no nos sirve. Además, tampoco lo podemos, no, no se puede traer en esta temporada. Tendría como opciones, chicos, aquí están. He decidido escoger de lo mejor, de lo mejor. Pero creo que, a ver, déjenme ver este, Pau Torres, cláusula de rescisión y Konate. Creo que me voy por Konate más bien. Sí, ya lo conocemos, es un viejo conocido en el canal, negociar compra. A ver, nos piden ofrecer un precio, veamos si lo podemos sacar en 17. A ver, no estoy muy seguro, no lo creo, 28. Hay que aceptarlo, hay que aceptar porque esto es, esto es ridículo realmente. Ahora, a negociar con él. Veamos, musiquilla de fondo, 3 años, claro que vamos a aceptar todo. Todo lo vamos a aceptar. Es estimar la cláusula, a ver qué dice. No, quieren, no, puede ser, porque le tenemos que poner una cláusula. Esto no está bien. Dios, me tengo que estar muy pendiente porque si no Konate se me lo llevan. A ver, ofrezcamos lo mismo que tiene de salario. No, ofrezcamos, sí, 35. No, perdón, 35. Ahí, a ver, qué pasa. Si de pronto lo acepta, mi cliente quiere unirse, pero no, 44, 500. Qué locura. Bueno, aceptamos y ya está. Creo que me voy con este señor, porque, 43. Si deseas pagar, bueno, no aceptando, no puedo creer, esto es una locura. En serio, pagar la cláusula, pueden de sacar más barato estos. Ay, Dios, chicos, nunca había hecho esto en mi canal, a pesar de que está muy, muy ligado a los reconstruyendo, ¿no? Pero nunca había hecho un aceptando ofertas, jamás lo había hecho y es bastante loco, ¿no? Es bastante, bastante difícil porque te gastas. Bueno, a pesar de eso, tenemos muy buen presupuesto todavía. A ver, ofrezcamosle, qué sé yo, 20.000, 20.000, a ver, ¿será que se enojan? Será que fue muy poco. No, mi cliente quiere unirse, 47 a la semana. Perfecto. Oferta de transferencia por Joe Gómez. De 40 a 60 millones y ofrece el Leverkusen 41.9 millones. Aceptar, maldita sea. Se me quieren llevar a Mason y por eso voy a negociarlo ya, porque no pretendo que se me vaya. Recuerden que es obligación en este episodio, fichar a Mason por su gran actuación esta temporada. Ofrezcamos 18 a ver qué dice, ofrezcamos 18 a ver, qué dice, 22, ¿no? Lampard quiso ganarse 4 millones y lo acaba de hacer. Negociamos, tengo que fichar, pero ese ya es de libre elección. Otro defensa central porque se nos ha ido, Joe Gómez. Entonces, ¿qué le ponemos, qué le ponemos? Pongamosle a rotación a ver qué nos exige, qué nos exige. No, creo que está perfecto para él. Perfecto. Cuatro años, sí, está perfecto. Desestimar cláusula, a ver qué nos dice. Vayamos al grano, dinero. ¿Y será que si le ofrecemos 50? Ofrezcamosle 60 a la semana a ver qué dice. ¡Wow! Fue mucho, cometí un error grave. Muy bien, continuemos. Creo que me he inclinado por Code, pero tiene una cláusula. No, creo que debería escoger más bien a Pau Torres, que tiene buena valoración global en el momento, porque si quiero tener jugadores experimentados y este Pau se acaba, maldita sea, ya lo compraron. ¡No lo puedo creer! Pau, 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 Shinchenko. No, ese no se cambiará. A ver, entre 11. Creo que me voy por Indica, que nos sirve como lateral derecho. Sí, pagar la cláusula. Y como defensa central, creo que era la mejor opción. A ver, su salario ofrezcamosle 30 a Indica, a ver qué. Será muy poquito. Perfecto. Listo, chicos. Creo que los fichajes no son más, porque el periodo de transferencias ya está terminando. A ver, cláusula de rescisión pagada por Joe Gómez. 57 millones, porque la negociación anterior se cayó. Muy bien, continuemos. Bien, finaliza el mercado de fichajes con una cantidad de locuras aptales. Veamos al final qué fue lo que hicimos. Joe Gómez vendido, por Dios, en 57 millones. La primera negociación se cayó, pero bueno, creo que nos ganamos unos dolaretes ahí, unos eurillos más bien. Mound, perfecto. No trajimos a Greenwood. Espero no haberla, no haber cometido un error, porque Greenwood estamos obligados a traerlo. Conate, Indica, vean, perfecto. Aquí no vamos a hablar tanto. Bueno, ya sabemos que tiene muy buen potencial, pero no sé si sea conveniente. Veamos, ¿cuáles o cómo fue este historial? ¿Cómo está este historial de transferencias? Joe Gómez vendido por 57 millones. El señor Mason Mound, bueno, ha sido adquirido por 22 millones. Indica que la mayoría de estos jugadores son muy conocidos. 18 millones, Conate también, perfecto. Ferran, este señor vendido por 10,500. Ferran comprado por 43, prestado. En el Dune con 45 millones, Valverde y Erling Haaland. Shaqiri también lo prestamos. Robinson vendido y Bandai con 120 millones. La lana prestado y, por último, Matic por 34 millones 700. Chicos, vamos a este primer partido, nuestra primera Champions, y veamos qué sucede. Ya saben que tenemos que conseguir la Champions aceptando estas ofertas, pero el objetivo principal es conseguir la Champions. El grupo de Champions ya lo conocemos perfectamente. Nápoles, Salzburgo y el Genk. Pero veamos si podemos hacer algo en esta Champions. Muy bien, chicos. Inicia el mercado de invierno y miren lo que nos encontramos. Que ofrecen 79 millones por Trent Alexander Arnold y ofrecen 52 por Keita, Valde. Chao, no lo puedo creer. Te vas y no se te da nada, muchacho. No se te da nada. Continuemos. Chicos, yo me voy por Greenwood, porque tenemos que ficharlo. O sea, es la condición. Tenemos que traer los 7 jugadores que más han subido de valor. Vamos a ofrecer 14 por él. A ver, ya saben que tenemos que aceptar lo que nos digan. Boodoo, perfecto. Menos de perfecto. No hay ningún problema. Aceptamos. Ahora vamos a negociar con Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. Que en el modo carrera con el Manchester United, si no lo estás viendo, el modo carrera full, está rompiendo este señor. Es bastante, bastante bueno. Es una promesa. Sí, claro que sí. Te lo prometo. Aceptar. Perfecto. Todo lo que vamos a decir que sí. No tenemos ningún inconveniente. Si es demasiado o si es muy poco. Es una oferta justa. Muy bien. Camavinga, ya está. Sí, señor. Camavinga, porque ya hemos tenido que vender. Vendimos a Keita. Entonces vamos por Camavinga. Camavinga, que suena fuertísimo para el Real Madrid. Suena mucho. A ver, ofrezcamosle 10, 10, 10 millones. 10, 10, 12 millones. Perfecto. Camavinga, porque Keita, negociar. Con esto ya estamos sellando. Nos faltaría Alfonso Davies, que sería perfecto. Pero tenemos un problema con Alfonso. Y es que vamos a ofrecerles por ahí. A ver qué nos dice Alfonso. Eso es genial. Bueno, bueno. Alfonso Davies es izquierdo, lateral izquierdo. Aunque sí necesitamos un lateral izquierdo ahora que pienso. Pero Alfonso Davies creo que todavía no se viene con nosotros porque está en... Tal vez lo fichemos para el final de la temporada. El tema es que no sé si logremos conseguir los objetivos porque nos está yendo muy, muy bien. Ofrezcamosle que 20 a este año. Nos está yendo muy bien en la Champions y probablemente no la llevemos. A ver, lo tenemos que hacer funcionar, chicos, como sea, como lateral derecho. Ahí tenemos que buscar porque se nos va a traer Alexander Arnold. Aquí dicen que no. Ya saben que en el próximo FIFA, en el 21, vamos a... Vamos a ofrecer qué. Vamos a ofrecer 15 a ver qué pasa. Vamos a poder cambiar estas posiciones, ¿no? Si es, por ejemplo, en este caso necesitaríamos que nos sirviera de lateral derecho. Entonces podríamos entrenarlo tal vez para que tengamos la opción, la opción de utilizarlo en esa posición. En este caso lo vamos a hacer a las malas porque pues está entre los 7 que tenemos que fichar. Y, pues, evidentemente, ya de aquí para adelante, pues podemos fichar cualquier otro, ¿no? Ya creo que con este completamos los 7, que de hecho a Erling Haaland y a Ferran les está yendo bastante bien. A ver, qué tal si le ponemos 1, 2, 3, 4, 1, 40, a ver, 40,000 a la semana de Alfonso Davies. Es una oferta justa. Perfecto. A ver, yo creo que de aquí vamos a dejarlos ahí en arrocito en bajo por si algún defensa se nos quiere ir. A ver, a ver, a ver, a ver. Se empiezan a poner duras las cosas. Tiene un valor este señor de entre 116 a 171 millones y ofrecieron 109. Perfecto. ¡Maravilloso! Dios. Finaliza este mercado de invierno con unas ventas tristes, muy tristes. Mason Greenwood. Bueno, chicos, una temporada que empezó siendo casi perfecta. Terminó siendo un desastre total. Al final el torneo se lo llevó o la liga se la llevó más bien el United con 96 puntos. Junto con los Spurs y el City y también con nosotros, por fortuna, logramos estar en Champions la próxima temporada. Una ojeada primero a la plantilla antes de irnos. Elliot, del de gran potencial. Lo vamos a poner a jugar ahorita. Una vez inicié, le vamos a dar... Bueno, le di entrenamiento. No puedo creer que hayas llegado hasta acá. Pero ya que lo hiciste, te tengo una buena noticia. Acabas de encontrar otro. Te sugiero que sigas buscando porque muy probablemente haya otro por ahí. No lo sé. Suscríbete. Me lo prometiste. Está bastante avanzadito. Tenemos jugadores muy molestos porque tienen potencial y no tienen minutos. Al final este señor terminó. Muy bien, chicos. Finalicemos ahora si esto. Bueno, dada las circunstancias, no sabemos qué fichajes tengamos que hacer porque hay que esperar a ver si se nos van los jugadores. Y pues traer, traer al que, a alguien que supla la necesidad que se nos presente en la próxima temporada, chicos. Vamos a ello. Inicia esta primera temporada. Esta segunda, perdón. Y ya tenemos una oferta. Claro que sí. Chao, señor Takumi. Prestar a Elliot, claro que sí. Prestar a Ojo, también. Otro que se nos va en préstamo. La verdad es que llegaron hartos de los jugadores que estaban en calidad de préstamo y hay mucho potencial. Y con eso tenemos que bandearnos, chicos. Prestar a Ojo, también. Claro que sí. Ay, vamos. Finaliza este mercado de fichajes. Con bajas, claro que sí. Muchas. Bueno, aunque por fortuna no fueron, digamos, las más importantes. Por fortuna se nos fueron jugadores que sí quería prestar, que definitivamente, pero bueno, este no lo quería prestar porque no tenemos defensas, no fiché ninguno. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Este tampoco lo quería prestar. Este, en fin, chicos. Los préstamos, por fortuna, creo que tuvimos que vendir a este Jaria, Jaria y Adrián, ¿cuál fue el otro? Chamberlain tampoco lo quería prestar y este señor, sí, bueno, este ya. Pero bueno, no se nos fueron nuestros jugadores importantes y eso ya es un logo. Champions, Champions, Champions. Tenemos al Milan, al Bayern 04 y al Celtic. Uy, chicos, esta es una decisión fuertísima, pero hay que decirle que sí. No lo puedo creer, por Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué te me vas, Mason? Muy bien, las cosas se han puesto bastante difíciles. Alfonso Davis hubo que venderlo. Bueno, tocó venderlo porque llegó la propuesta y la aceptamos. Así, nada más. Así que vamos a traer a este señor Shilwell a ver si de pronto es una buena opción. Si es muy poco o es apenas... Uy, 49. Nos tocó bajarnos de 49 millones, por Dios. Ahora negociemos con él, a ver qué nos propone, qué nos exige. Vamos a darle rotación, a ver qué nos exige. Hasta la segunda temporada. Vamos para la tercera. Bueno, ya vamos en la mitad de esta segunda temporada. Perfecto. 92 a la semana y un salario bastante alto, pero bueno, en fin, hay dinero. Por otra parte, tenemos aquí otro problema y es que hemos tenido que prestar a Haaland. No se vendió, pero sí hubo que prestarlo y tenemos aquí dos opciones. Yo me voy por Timo Werner porque tengo bastante presupuesto. Uy, vamos a ver cuánto, por cuánto nos sale Timo Werner. 74 millones. Vamos a ofrecer, vamos a ofrecer un precio. A ver, 70 millones. Ofrezcamos a ver si es demasiado poco. No lo sé. 89 millones. Bueno, por 89 millones nos salió el señor Timo Werner. También estaba Lukashowicz porque ya en este punto un equipo tan top no estamos para, si queremos una Champions, no podemos estar con jugadores, con jóvenes promesas. Aunque tengo unas jóvenes promesas por ahí, pero en este momento, pues por temas de préstamo, no están en el equipo. Entonces tuve que fichar a Timo Werner, pero como pueden ver, aún fichando a Timo Werner, todavía nos queda 450 millones. Bueno, recuerden que ya habíamos visto, ya le habíamos echado el ojo a Lukashowicz. Pagar, sí señor, vamos a ver. ¿Por cuánto nos sale el salario de Lukashowicz? 230 mil. Wow, a este señor le pagan mucho por estar sentado en el Real Madrid. Bueno, todos los que vienen de esos salarios, desestimar cláusulas. Ahora sí, ahora que hablemos de dinero, podemos ofrecer mucho salario, descombole 180, a ver qué, es mucho. Podríamos cerrar 160 a la semana, perfecto. Muy bien, esperemos que acabe este mercado de invierno y ya podamos avanzar. Llegó propuesta por Henderson y tocó venir a buscar 100, no puedo creer, 107 millones de cláusulas y hay que pagarlos. No puedo creer. ¿Qué manera de regalar el dinero en este reconstruyendo? Realmente en este aceptando ofertas, se regala mucho, muchísimo dinero. A ver, sí, sí señor, ¿y este cuánto nos va a cobrar? 270 mil, vaya. 13, 4 años, a ver, sí, es lo que teníamos en mente, desestimar cláusulas, sí, a ver si lo aceptan. ¿Y cuánto es el salario? Ofrezcámosle 180, a ver, si no es un insulto para su majestad, todos queremos, bueno, 185, perfecto. ¡Excelente, chicos! Ahora sí, se acaba el mercado de invierno. Ahí, como pueden ver, finaliza esta vuelta. A ver, ¿qué llegó aquí? Una oferta de transferencia de 32 millones por indicado, no puede ser. Se suspende el trampazo de Jordan Henderson. Son, ay, esto es una locura, pero creo que este señor no valdría la pena, bueno, sí, ven, vámonos a ver qué pasa. Continuemos. Muy bien, así han quedado los, bueno, las semifinales, ya quedamos solo cuatro, visitamos a la Juve, y el United recibe al City clásico de Manchester. Perfecto, vamos contra la Juve, veamos qué sucede. Sí, dos por uno, qué bien, qué bien, chicos, huele a final. Partido de vuelta, estamos en Anfield, tal vez sea más fácil aquí, no sé. Bueno, uno a uno, al final, 3-2, avanzamos. Muy bien, la temporada no estuvo tan mal, pero no logramos quedarnos con la Premier League, se la llevó el City, y junto con nosotros, el Chelsea y el United, iríamos a Champions en la siguiente temporada. Eso pasaría, obviamente, si no lográramos ganar el partido de la final, ¿no? En otras competiciones, la FA Cup no la quitó el City, perdón, el United, la Carabao Cup también, bueno, esa sí fue nuestra, el torneo de invitación para el Leipzig, la Supercopa para el Barcelona, y nosotros vamos a disputar, tan raro, ¿no? Es rarísimo que vayamos a disputar la Champions con el City. La Europa League se la llevó el Inter, qué bien por el Inter. A ver, chicos, el club, ¿cuánto valía? Casi 3 millones, 3 mil millones, se retenía una proyección, no recuerdo, solo lo aumentamos, bueno, 900 millones de euros aproximadamente, como 800, porque valía 2 mil 100 millones, creo que era 2 mil 90 y algo de millones, la proyección eran 3 mil 400 y no se logró. Tuvimos ganancias, ingresos más bien de 764 millones. Muy bien, en las ganancias, 296, la camiseta más vendida, la de Mané Torres y Berner, qué bien, y un presupuesto abultado. Iniciamos con 429 millones y le entregamos con 272. La verdad, gastamos muchísimo. Ahora sí, veamos, ya para finalizar e irnos al partidillo, vamos a ver cuáles fueron las transferencias que se hicieron. A ver, aquí estamos. Bueno, este señor ha sido vendido, pero todavía no se ha ido, por 32 millones, lo hemos prestado. Artur también, bueno, lo compramos más bien, está ahora con nosotros. Luka Jovic, valores bastante altos. Erling Haaland, lo tuvimos que prestar, como pueden ver. Timo Werner, también ha sido comprado, como pueden ver. Tukutukutu, Schilwell y Schilwell, o Schilwell, no sé cómo será la pronunciación. Este señor también ha sido vendido al Nápoles. Gruchich también. Mom, por Dios, tuve que salir de mis jugadores, este le hemos prestado. A ver, Chamberlain, perfecto. Adrián, este Williams prestado. A ver, a ver, a ver. Y Phillips, también este señor. En fin, estos ya son jugadores chicos. Pero bueno, este tiene 85, 87 de potencial. Chicos, antes de ir allá, creo, porque no fuimos a ver las estadísticas de los jugadores y pues para, bueno, omitir ese pedazo, veamos esto, cómo quedaron nuestros jugadores. Bueno, este Ferran crece de manera abismal. Arthur, bueno, Arthur ya venía crecidillo. Valverde creció bastante. Mane creo que cayó una unidad. Este señor Wilson también ha crecido bastante. Un poco colgado Kamavinga, aunque en realidad, por culpa de Arthur Kamavinga no tuvo tantas oportunidades. Greenwood con 82. Perfecto, ese nos lastimó Allison. Y pues nada que hacer, chicos. Shewell un poco agotado. Este señor, Shaqiri, creo que cayó una unidad. No estoy muy seguro. Pero bueno, así vamos a enfrentar el partido. Con dos delanteros centros. Vamos a dejar de suplentes a Greenwood. Y por ende, pues nada que hacer. Vamos ahora hacia el partido. Todo en orden, última y cuatro minutos. Nos vemos en el terreno de juego. Maravilloso. Gerard, Gerard, Gerard. ¿En qué estadio es este? En el Ataturk Olimpia de Estadio. Bueno, en fin, en ese estadio. No me gustó mucho el estadio. Pero bueno, chicos, vamos directamente a el himno de Champions. Ahí está. Maravilloso. Veamos qué podemos hacer, chicos, con este Liverpool. Esta finalísima, que está brutal, está espectacular. Wow, wow, wow. However. Le han arreglado un poco la cara, ¿no? Se la arreglaron bastante, porque creo que estaba, no estaba tan bien recreada. Pero bueno, en fin. Ahí en las últimas actualizaciones. Chicos, wow, miren, tiene a Paulito Dybala. Marrés. Sterling. Decirles que, bueno, supongo que ya les había comentado, pero igual recordarles que no pudimos, o no he podido hacer el reconstruyendo por el Flamengo, que es el que me muero por hacer ese reconstruyendo. Porque, bueno, chicos, desgraciadamente el parche no funciona y la embarré con haber actualizado mi FIFA. Y ahora es que hay que esperar a que FIFA nos dé el parche, ¿no? Nos dé una actualización. Muy bien. Veamos cómo nos van a enfrentar nosotros. Este es el equipo nuestro. Débora Carne es la entrenadora. Así vamos a enfrentar esto. Ahora, esta es la alineación del señor Guardiola. Suplente es excelente. Leroy Sané es suplente. No lo puedo creer. Bueno, creo que está Sterling, pero. Arres. No, no, no. Dybala, Gundogan, Rodri, Laporte, un Titi, Cancelo y Angelino. Perfecto, chicos. Vamos a darle el ex play a esto. Y con este Liverpool de... De Boracarne tenemos que conseguir algo. Ya quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Ay, no puedo creer, no puedo creer esto, chicos, que nos hayan dado esta oportunidad. Y no puedo creer que este señor la haya aprovechado. Valverde. De temporada estupenda en el Real Madrid. Aquí está dándole esta Champions sufridísima al Liverpool. Está muy complicado. Está jugando muchísimo los de Pep. Y aquí ahora mismo, miren qué bien. Porque nos dejaron solos. Nos dejaron crear la jugada. Lo dejaron perfilar. Se miró, analizó. Tuvo tiempo de todo. Valverde. Y en esta sí, no pudo. El portero ciudadano, chicos. Muy bien. Ahí está. Con esto yo creo que ya. ¿Podríamos llevarnos a la Champions? Bueno, espero que sí. Y finalizar. Maravilloso. Te felicito. Acabas de encontrar el tercero. Qué locura. ¿Es posible que haya otro? ¿Es posible que no? Yo te recomiendo que sigas mirando. Tal vez haya uno más. Pero no olvides, por favor, dejar las notificaciones activas. Porque siempre me dices que te suscribiste y no dejaste las notificaciones activas. Yo puedo ver quién está o no está suscrito. Continúa. O al menos eso es lo que parece. Muy bien. Por eso lo hay. Perfecto, chicos. No me despido. Nada de eso, muchachos. Los invito más bien a ver la lista de reproducción en donde vas a encontrar más de 60 episodios de Reconstruyendo. Espero que esta nueva serie también les guste. Esta de aceptando ofertas y fichando jugadores muy costosos, cosas como esta que acaban de ver en este episodio les encante. Vayan a las tarjetas, muchachos. Vayan allá. Ya van a encontrar mucho más contenido. Contenido que sé que les va a gustar. De mi parte no es más. Poderoso like. Adiós. 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 No sé si en el momento quieren contemplar, recordar cómo lo que han sufrido para llegar acá. La duda que se separó sobre este equipo. No, en este momento no lo pienso, Fernando. Este es el momento de los festejos. Este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los insabores de la campaña ahora queda en la entrada. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría. De tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo. Tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esta es la maravillosa disputa, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora les toca a ellos también festejar. Y vaya, se lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. ¡Gracias!